Irene Rosales, muy afectada, ha compartido en Volverte a ver la bonita conversación que tuvo con su madre, Maite, el día antes de su muerte. Irene Rosales fue entrevistada por Carlos Sobera en Volverte a ver poco después de fallecer su madre, una emotiva entrevista que este sábado ha emitido Telecinco y que nos ha sobrecogido. La mujer de Kiko Rivera ha desvelado la bonita conversación que tuvo con su madre, Maite, el día antes de su muerte y, con lágrimas en los ojos, ha asegurado que ella se marchó feliz y tranquila, el día antes de irse estuvo muy bien. Tuvimos una conversación muy bonita y hablamos de Kiko, de las niñas. El día de marcharse ella no estaba consciente pero se fue conmigo. Estábamos las dos solitas, me cogió la mano, me miró a los ojos y se marchó. Lo hizo feliz y tranquila por lo que ha dejado, ha explicado Irene Rosales llorando a Carlos Sobera. La mujer de Kiko Rivera ha confesado que la marcha de su madre le ha partido la vida, pero ha salido adelante con el amor que le dejó, el apoyo de sus hermanos y por supuesto su marido y sus hijas. Son mi motivo de tener una sonrisa y seguir viviendo y disfrutar la vida. Es algo que mi madre no ha hecho bien, ella no ha disfrutado. Todos tenemos problemas pero pido a todo el mundo que en la medida de lo posible disfruten porque la vida es una y no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, ha dicho mirando a cámara. Irene Rosales que ha sido sorprendida en el programa por sus hermanos, se ha emocionado muchísimo al ver imágenes de su madre. No he podido ver videos de mi madre, fotos y... Yo soy muy casera y muy familiar con 16 años me podía, más que salir con mis amigas, estar con mi madre y mi familia. Mi madre ha luchado muchísimo, ha sido mi figura por todo lo que ha hecho, llevar una familia de 5 hijos y un marido enfermo. Me ha enseñado a ser independiente que luche por mis cosas, ha contado muy emocionada. Poco después de esta bonita entrevista también falleció su padre, otro fuerte mazazo para la nueva...